Hola, saludos a todos. Bienvenidos a este podcast de DeporteCR.net. Les saluda Reinaldo Lewis. Bueno, y se acabó la novela. Por fin, se acabó la novela. Gustavo Alfaro no es más el técnico de la Selección Nacional de Fútbol Mayor Masculino. Presentó su renuncia este viernes, según confirmó la Federación Costarricense de Fútbol, en un breve comunicado de prensa al inicio de la tarde. La Federación Costarricense de Fútbol comunica que el director técnico Gustavo Alfaro ha decidido dejar su cargo como entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica junto con su cuerpo técnico a partir del día de hoy. Arranca esa comunicación entregada a la prensa a la 1.04 de la tarde del viernes, como hemos dicho. Así, se cerró un capítulo que inició después de la participación de la Selección Nacional de Fútbol en la Copa América. Allí surgió un interés de parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol que despidió a su anterior entrenador tras el mal papel en esa competición. Eso fue el 9 de julio pasado, cuando aparecieron las primeras versiones sobre el tema en diversos medios de comunicación de Paraguay. Y mientras eso ocurría, Gustavo Alfaro básicamente se mantuvo fuera del país, salvo una visita de tres días en que se presentó en una oportunidad a las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol. El lunes, Enrique Sánchez, directivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, dijo a un medio de su país que esta semana sería clave para resolver el tema de la posible llegada de Alfaro a la Selección Paraguaya. Y dos días después, el miércoles, el presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, admitió que el representante del técnico había confirmado que tenían sobre la mesa una oferta de Sudamérica. Por ahora, nadie ha pagado la cláusula de rescisión del técnico, que se ha especulado que es de 400 mil dólares. Si él renuncia, él lo paga. Si él negoció con Paraguay, que eso no está claro todavía, pues entonces lo podría pagar la Asociación de Fútbol de Paraguay. El tema es que al final alguien tiene que pagarle ese dinero a la Federación Costarricense de Fútbol, porque si no, el señor quedaría inhabilitado por FIFA para poder dirigir. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cosas importantes, porque aquí se ha hablado mucho, y ustedes me han escuchado a mí insistir en lo contrario, se ha hablado mucho de la renovación que estaba promoviendo Gustavo Alfaro en la Selección Nacional. Miren, lo vengo diciendo y puedo sonar como disco rayado. Eso es falso, eso es una mentira. Los señores del Comité Ejecutivo de la Federación, fundamentalmente, don Osael Maroto y don Jafet Soto, que fueron dos de los nuevos que llegaron a partir de septiembre del año anterior, han insistido en que ellos vinieron a cambiar muchas cosas, que trajeron un técnico de primer nivel y que ese técnico se echó encima la responsabilidad de hacer una renovación en la Selección Nacional. Nada más falso que eso. Vamos a ver, Gustavo Alfaro estuvo al frente de la Selección Nacional durante 279 días, en los cuales dirigió 11 partidos con un rendimiento del 51%. Fueron cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas. Entre esas cuatro derrotas, recuerdan ustedes, las dos primeras frente a Panamá, cuando irresponsablemente el señor se sentó en el banquillo de la Selección sin conocer siquiera a los jugadores y lo dejaron los dirigentes que lo hiciera. Si bien los dirigentes de la Federación Costarricense de Fútbol se empecinaron en alabar al técnico por supuestamente encabezar una renovación en la Selección, la realidad es que, oigan bien, solo debutó cinco jugadores. Este dato reafirma lo que hemos dicho. A ver, en Copa América, por ejemplo, de una lista de 25 jugadores, 17 estuvieron en el proceso de Luis Fernando Suárez, por Dios. No hay que inventar. No, no, no hay que inventar. Es decir, hay que poner los datos sobre la mesa, pero tienen que ser los datos reales. Es cierto que Alfaro utilizó muchos jugadores jóvenes. Casi todos ellos debutaron, sin embargo, con el colombiano Luis Fernando Suárez. Los demás lo hicieron con Claudio Vivas cuando fue interino hace un año. Ahora, la Federación deberá salir a buscar un nuevo técnico. La representación nacional tendrá su debut en la Liga de Naciones de la CONCACAF el jueves 5 de septiembre, cuando reciba a Guadalupe a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional. Luego, el lunes 9 de septiembre, jugará ante Guatemala a las 8 de la noche en el Estadio Doroteo Guamuch de la capital Chapina. En principio, es posible que el director de Selecciones Nacionales, Claudio Vivas, dirija al equipo en esos dos compromisos. Veremos cómo van resolviendo estas cosas. Los dirigentes del comité ejecutivo, porque bueno, no sé, como que no se ubican. La misma tarde de este viernes, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, dijo que la salida del Faro supone un golpe para la Selección Nacional. Insiste en que se debe reconocer que hizo un buen trabajo y que espera no perder mucho tiempo en encontrar un reemplazo. Don Gustavo decide hacerse a un lado y ser el director de la Selección Nacional y dar las gracias a don Gustavo por el tiempo que estuvo con nosotros y ahora seguir adelante. La Federación no tiene reparo en reconocer el trabajo que tuvo. Hizo un cambio generacional. Vuelve a repetir la misma mentira. Hizo un cambio generacional importante. Un buen trabajo. Es una lástima que nos dejó y ahora él verá qué hace. Ya luego, para el tiempo de las verdades, si tenía o no razón. La prensa, si se irá a la casa, a Paraguay, Brasil o no. Ya veremos qué sucede, dijo entre otras cosas el señor Maroto en una conferencia de prensa que ofreció en la Federación Costarricense de Fútbol. Y precisamente el próximo lunes habrá una reunión del Comité Ejecutivo, una reunión extraordinaria para definir los pasos a seguir, tomando en cuenta esto que les decíamos de que la Selección tendrá dos partidos el próximo mes en la Liga de Campeones. Gracias a Dios, gracias a Dios que aquella aberración que hizo la CONCACAF de programar dos partidos en junio de este año y dos partidos en junio del próximo año en cuanto a la eliminatoria mundialista, gracias a Dios que esa aberración la hicieron así, porque si no ahora estaríamos metidos dentro de un zapato con dos partidos de eliminatoria encima y eso sería un tema realmente complicado. No es que la Liga de Naciones no sea importante, pero por supuesto pesa mucho más la eliminatoria con todo y que no están los tres de Norteamérica. Bueno, seguiremos atentos a ver qué pasa, tendremos mucho más análisis de esto que ha ocurrido en torno a la Selección Nacional el próximo lunes en la entrega semanal de Leyendo el Fútbol aquí en las redes sociales de deportescr.net. Gracias, hasta la próxima.